Hola, ¿todo bien? Es un placer estar junto a usted para una vez más estudiar la Palabra de Dios. El tema de hoy es la Biblia Sagrada y el gran conflicto. Aquí en Juan 17, versículo 17, está escrito así, Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí en Salmo 119, versículo 105, está escrito, Por lo tanto, quien estudia la Biblia es iluminado y tiene una luz especial, la luz de la verdad. Acontece lo siguiente, la Biblia Sagrada es un libro que tiene 66 libros, 66 pequeños libros, siendo 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un periodo de 1600 años aproximadamente. Fue escrita en hebreo, arameo y griego y ya fue traducida en más de 1500 lenguas y dialectos. El autor de la Biblia es Dios y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Así, usted tiene alguna información más al respecto de la Biblia Sagrada. Acontece que la Biblia Sagrada es la palabra de Dios y a Satanás no le gusta la palabra de Dios. Ese problema podemos detectarlo bien en el comienzo. Allí en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, Dios dice a Adán y Eva, El día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Y allí en Génesis 3, versículo 4, Satanás, usando a la serpiente, dijo, Puedes comer que ciertamente no moriréis. Usted percibió que la palabra de Dios era, ciertamente morirás. Y la palabra torcida de Satanás fue, ciertamente no morirás. O sea, Satanás adicionó un no a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19? Yo voy a abrir la Biblia aquí para ustedes. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Percibió? No se puede agregar y no se puede quitar nada. Y ahí en Génesis, percibimos a Satanás agregando una palabra a la palabra de Dios. ¿Y aquella adición trajo algún problema? Claro que lo trajo. Allí basado en aquella adición de Satanás, surgió la doctrina del espiritismo, de que la persona no muere. Y esto ha traído dificultades hoy para mucha gente y hoy uno de los temas más debatidos es el tema de la muerte. ¿Para dónde la persona va después de la muerte? ¿Va para el cielo? ¿Va para el infierno? ¿Va para el purgatorio? ¿Va para el mundo de los espíritus? ¿Va para el seno de Abraham? ¿Va para el cementerio? ¿Para dónde va? ¿Queda flotando? ¿Reencarna? ¿No reencarna? Vea. Piense en todo lo que acabo de decirle. Todo esto fue planteado ahí a partir de aquel momento en que Satanás, usando una serpiente, dijo a Adán y a Eva, ciertamente no morirás. Cuando las personas adicionan alguna cosa o quitan alguna cosa a la palabra de Dios, consecuentemente tendremos problemas. Durante toda la historia, Satanás siempre intentó estorbar, cambiar, confundir la palabra de Dios. En nuestros días, podemos percibir la sutileza de Satanás al intentar confundir la palabra de Dios. Vamos a analizar esto con bastante cariño, con bastante atención. Acompáñame aquí en el raciocinio de este punto del tema. Bien. Hoy existen muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones de la Biblia, ¿no es verdad? Existen tantas versiones que usted toma un versículo y analiza en varias versiones y si no tiene cuidado, una u otra parece no traducir correctamente aquel texto. Aquel texto del hebreo, del arameo o de la lengua griega y parece que algunos versículos quedan así, medio en el aire. Algunas personas intentan interpretar el versículo y ahí se complica más. Por ejemplo, hay algunas Biblias ahí que cuando usted toma Apocalipsis 1, versículo 10, dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Solo dice eso, no dice más nada. Ahí algunas personas colocan en el pie de página, allí abajo de la Biblia, diciendo, El día del Señor es el domingo. Y ya colocaron allí su punto de vista. De esta forma, las personas comienzan a intentar cambiar el texto sagrado. Esto no puede ser. Otras traducciones quitan algunas palabras. Por ejemplo, la traducción Nuevo Mundo. La traducción Nuevo Mundo de la sociedad Torre de Vigía. Cuando cita allí, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Después, en el versículo 14, dice, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo es Jesús. Y Jesús es presentado en Juan como Dios, Creador. Pero en la Biblia, traducción Nuevo Mundo, está escrito así. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ese uno, entre comillas, es ese Dios con D minúscula, colocando a Jesús como una criatura y no como creador. Además de ser pecado, esto es una blasfemia. Y con esto está también el problema de cambiar la palabra de Dios. Y así, existen otros casos, pero no tenemos ahora condiciones y tiempo para abordarlos a todos. Usted ya puede sentir que Satanás está también luchando en este gran conflicto contra la palabra de Dios. Es una de las cosas que el enemigo es especialista e intenta llevar a las personas a crear una falsa interpretación. Hoy en nuestros días, existen cerca de 3,600 religiones de la rama cristiana. Y cada religión dice una cosa, cada religión tiene una doctrina, tiene un pensamiento. ¿Y por qué existen tantas religiones y cada día surgen nuevas? Justamente porque las personas leen una cosa y entienden otra. O porque el enemigo muchas veces estorba la comprensión de la persona de la palabra de Dios. Y por eso, tenemos que tener bastante cuidado, prestar mucha atención y leer la palabra de Dios siempre con mucha oración. Si usted toma la Biblia romana y la Biblia reina valera y hace una comparación, usted podrá percibir algunas cosas graves. Voy a mostrarle algunas de ellas. Acompáñenme. Ahora voy a hacer un análisis rápido de la Biblia romana y también hacer una comparación con la Biblia reina valera actualizada o corregida. Da lo mismo. Acompáñenme aquí. Vea. En la palabra de Dios, ya dije, ella tiene 66 libros, ¿cierto? Y dije también que ella tiene 1189 capítulos, 31,102 versículos, 773,693 palabras y 3,566,480 letras. Y vimos que la Biblia está subdividida en cinco partes. Fue nuestro primer estudio. Ahora vea. La ira de Satanás contra la palabra de Dios llevó al siguiente problema. Comparando la Biblia romana, con la Biblia original. En la Biblia original, nosotros sabemos, como yo ya dije, existen 66 libros, pero la Biblia romana tiene 73 libros. Así, podemos percibir la ira de Satanás cambiando la palabra de Dios. Como ya vimos, también es especialista en cambiar y torcer la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia romana existen siete libros más. El primer libro es primero de Macabeo, después segundo de Macabeo, después Tobías, enseguida Judit, después sabiduría, eclesiástico y Baruc. Estos siete libros son conocidos como libros apócrifos, o sea, libros ocultos. La palabra apócrifo viene del griego, que quiere decir oculto, alguna cosa que no fue revelada por Dios. Entonces, esos siete libros aparecen además en la Biblia romana y también en el libro de Esther. Existe una adición, en el libro de Daniel también existe una adición. Así, la Biblia romana va contra un principio de la propia Biblia que dice, nada debe ser añadido y nada debe ser eliminado. Como usted puede percibir, ellos añadieron, mientras que en otras versiones ellos eliminaron. Pero nosotros debemos mantener fidelidad a la palabra de Dios. Y hoy en nuestros días, muchas personas no aceptan ciertos puntos bíblicos porque dicen, esto está en el Antiguo Testamento. Mire, las personas a veces creen que por el hecho de estar en el Antiguo Testamento no deben aceptar. ¿Cuántos y cuántas personas dicen, yo no acepto eso ni aquello porque está en el Antiguo Testamento? Una vez, yo conversé con un pastor, un pastor evangélico, y ese pastor me dijo, mire, yo no acepto los diez mandamientos porque eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo le pregunté, pastor, ¿sólo porque está en el Antiguo Testamento usted no cree? Él dijo, sí. Si usted me muestra en el Nuevo, yo acepto. Yo le dije, yo voy a mostrarle en el Nuevo, pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿En su iglesia usted pide el diezmo? Él dijo, claro, el diezmo es sagrado. Le pregunté a él, entonces, ¿dónde usted encuentra orientación del diezmo en la Biblia, en el Nuevo o en el Antiguo? Él dijo, en el Antiguo. Entonces, pastor, ¿por qué usted acepta el diezmo que está en el Antiguo y no acepta los diez mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento también? Y él no supo explicarme. ¿Entiende? La Biblia sagrada es una sola. Ella debe ser aceptada integralmente y no se puede añadir y tampoco se puede eliminar. Espero que eso esté claro para usted. El problema es que esos siete libros de más que yo acabé de mencionar, ellos traen mensajes extraños, errores doctrinarios como oraciones por los muertos, falsas curaciones, hechicerías, salvación por la limosna y las obras, alteración del destino de las almas después de la muerte y también la falsa doctrina del purgatorio y más. Tiene historias ficticias, historias legendarias, historias absurdas, enseña artes mágicas y enseña hechicería, como es el caso de Tobías capítulo 6 del 1 al 9. ¿Puede usted percibir? No se puede añadir y no se puede eliminar. Y ahora vea, otro punto tan grave como ese. Acompáñeme en este raciocinio, en este pensamiento. Otro punto tan grave como este. La palabra de Dios dice aquí en Mateo capítulo 4 que cuando Jesús estaba siendo tentado, Jesús le dijo a Satanás, Satanás dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió de la siguiente manera, escrito está, Mateo 4 está escrito, cuando Jesús dijo, escrito está, Jesús está citando la Biblia, la palabra. Ahí Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, muy bien. Ahí en la segunda tentación, Satanás percibió que Jesús dijo, está escrito. Entonces, en la segunda tentación, en el versículo 5, dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Usted notó que en la segunda tentación, el diablo dijo, escrito está, y ahí Jesús rebate esa tentación, en el versículo 7, diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Usted notó que en un texto, el diablo dice, salta Jesús, porque escrito está que Dios va a protegerte, y Jesús rebate diciendo, pero también escrito está. Yo pregunto, ¿quién estaba en lo correcto, Jesús o Satanás? ¿Satanás o Jesús? ¿Quién estaba en la razón? Claro que usted va a decir, Jesús está en la razón, y yo también digo eso, pero usted dice que Jesús estaba en la razón solo porque el otro es Satanás. Mire, ¿Satanás usó la Biblia o no la usó? ¿Jesús usó la Biblia también o no la usó? Claro, los dos usaron la Biblia. ¿Y cómo usted sabe que Jesús está en lo correcto y el diablo no si los dos usaron la Biblia? ¿Quiere ver? Para complicar un poquito más las cosas, imagine, saque a Jesús y saque a Satanás del contexto aquí, del escenario aquí, y coloque una religión en el lugar de Jesús y otra en el lugar del diablo. Una usa la Biblia y dice, es así, la otra usa la Biblia y dice, no es así, es así. Y ahí yo pregunto, ¿cuál de las dos está correcta? ¿Entiende? Ahí la cosa comienza a complicarse. Entonces aquí, en este caso de la tentación de Cristo, nosotros percibimos de forma bien clara lo que sucede en el mundo religioso. Ni todo el mundo que usa la Biblia está hablando la verdad, ni todo el mundo que está en el púlpito predicando la Biblia o en otro lugar posee la verdad. Usted lo ve, el diablo usó la Biblia y yo pregunto, ¿estaba en lo cierto? No, no estaba. Jesús usó la Biblia y Jesús estaba en lo cierto. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaba en lo cierto y el diablo no si los dos usaron la Biblia? Es simple, es que Jesús usó el texto dentro del contexto y el diablo usó el texto fuera del contexto. Totalmente fuera. El diablo tomó un texto y forzó el texto a decir una cosa que él no estaba diciendo. Es justamente eso lo que sucede en nuestros días. Es exactamente ese el problema. Las personas hoy, muchas de ellas, usan el texto fuera de contexto. Solo para que tenga una idea, una vez estaba oyendo un programa de radio y el predicador decía así, El Salmo 23 dice, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe lo que ese predicador hizo? Mandó a fabricar una mesa y colocó un mantel blanco sobre la mesa y dio sobres para las personas y dijo a las personas, coloque sus pedidos sobre la mesa porque Dios dice, preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Y dijo él, el próximo viernes vendremos aquí a hacer oración fuerte en la presencia del enemigo y Dios nos dará la victoria porque está en la Biblia. ¿Entiende usted? Él tomó un texto de la Biblia, torció el texto e hizo decir una cosa que no estaba diciendo para intentar convencer a las personas a dar dinero y a hacer la campaña que él quería hacer. Eso ahí es usar el texto fuera de contexto. Porque cuando el salmista en el capítulo 23 dice, preparas una mesa en presencia de mis enemigos, él no le manda a usted a fabricar una mesa. Él se refiere a lo que acontecerá en el momento de la persecución. Ese salmo 23 se va a cumplir en la época de la persecución y las personas tuercen el texto como ese ejemplo que acabé de dar. Mi amigo, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, es una luz para nuestro camino. Quien estudia la Biblia jamás será engañado, jamás será confundido. Ahora, aproxímese aquí a mí. Venga bien cerca de mí que voy a decirle algunas palabras importantes dentro de este asunto, en este contexto. Venga un poco más cerca. Bien, es lo siguiente. Si usted examina la Biblia, si usted se apega cada vez más a la palabra de Dios, sepa una cosa. La luz de la verdad brillará en su corazón y las tinieblas serán desechas y se va a cumplir en su vida lo que está en la palabra de Dios. Recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, no deje que el engaño tome cuenta de usted, sino que permita que la verdad ilumine su vida. Si usted así lo desea, entonces cierre sus ojos y vamos a conversar con Dios. querido Dios, muchas gracias por este mensaje de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a andar en tus caminos y que tu palabra sea estudiada cada día y que la verdad que encontramos en ella pueda ser colocada en práctica por cada uno de nosotros. Bendice esta persona que estudia la Biblia con nosotros hoy. En tus manos la entrego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero ser un brazo de honra moldeado por el Señor con el mensaje de amor y esperanza a un beso. que ya está De arriba me inspira hoy mi vida prepárame para ser tu voluntad profundízame en tu poder y gracias pues quiero en verte Señor promuévame Señor Jesús mi alma quiero ser igual promuévame Señor Jesús por mí do corazón gracias no 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 nunca nos vamos Gracias por ver el video.